Buenos días, gente cuyos nombres desconozco y no sé qué sois para mí. Espero que eso no lo digas por mí. Sobre todo después de lo de anoche. Ay, tienes razón, Macizo. Y si el sexo con vosotros es la mitad de bueno que con ella, me parece que nos vamos a llevar muy bien. ¡Bien! ¿Qué? No, no, no puedes tener sexo con los niños. Eso debiste decírselo antes de que perdiera la memoria. ¡Era una broma! ¡No era más que una broma! ¿Ese es tu sentido del humor? ¡Oh, que era broma! ¡Dios! Meg, eso es muy feo. Tía, abres la boca una vez para hacer una broma y eso es lo que te sale. Eso está muy mal. Solo quería ser graciosa. Pues no tiene gracia, es algo horrible. Sí, es tu padre. ¡Venga, fuera, Meg! ¡Sal de la cocina! ¡Venga, fuera, 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 fuera! ¡Sal de la cocina! ¡Largo! ¡Lárgate de aquí!